Música Si señor yo soy Damaso, soy hijo del licenciado Culiacán y mi gente siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron, les agradezco ese gesto Yo vivo para la creencia y a mi padrino respeto Y favor con favor se paga y lo he venido aplicando Y con buenas amistades y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra y de la familia un hermano Me refiero a Bruno Cinco y trae la pistola cinto También me gusta la fiesta, vaciar la fresa de Culiacana Aguada la cara y calar lavanda, aguas heladas, prepesa paga Y que a mi gente no le falte nada Si me acompañan los plebes, asegurado que siempre vienen bien ensillados Las calles arden, yo estoy alerta para mi gente De mi licenciado Y lo prometido es deuda viejón ¡Ahí está socorrido! ¡Ahí no! Música Mi fiel amigo adorado, mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido porque me ha echado la mano a usted y a toda su gente Aquí los tengo presentes Lo mismo con Culiacana, donde se sabe tratar También me gusta la fiesta, hacia las fresas de Culiacana Aguada la cara y calar lavanda, aguas heladas, prepesa paga Y que a mi gente no le falte nada Y si me acompañan los plebes, asegurado que siempre vienen bien ensillados Las calles arden, yo estoy alerta y para mi gente Y que a mi gente no le falte nada Y que a mi gente no le falte nada Gracias.